Café con sabor y color increíble, pura energía. Estos son los ingredientes que vas a necesitar. Una yema de huevo, una cucharadita de café, el jugo de medio limón, una cucharada de sirope de agave o miel y agua fría. La preparación. Lo primero que vamos a hacer es poner la yema de huevo en un bol y añadir el café. Ahora vamos a mezclar bien la yema y el café con una cucharada o un tenedor, hasta que quede una mezcla homogénea. Luego vamos a exprimir el jugo de medio limón y lo vamos a agregar al bol. Seguimos mezclando todo hasta que se forme una espuma en la superficie. Solo nos falta añadir el sirope de agave. Mezclamos bien el sirope o la miel con el resto de los ingredientes y ya tenemos nuestra bebida lista. Solo nos queda agregar agua fría al gusto, según lo espesa o líquida que lo quieras. Nosotros vamos a ponerle unos 200 mililitros. Datos interesantes. ¿Sabías que el limón es originario de Asia y que se usa desde hace siglos como remedio natural? Es una fruta muy versátil y repleta de vitamina C. Le va a dar un toque ácido, cítrico y refrescante a nuestra bebida. El sirope de agave, que es un endulzante natural que se extrae de una planta llamada agave, es muy dulce con un índice glucémico bajo. El café activa la mente, combate el dolor de cabeza esporádico gracias a la cafeína, aumenta el rendimiento y nos va a ayudar a despertarnos por las mañanas. ¿A quién no le gusta el café? Si no te gusta, contanos en los comentarios. Y si te gusta, dinos, ¿cuál es el ingrediente que más te gusta agregarle adicionalmente y por qué? También cuéntanos, ¿desde qué país estás viendo la receta? Nos encanta saber que nuestras recetas llegan a diferentes partes del mundo. Esta es una bebida casera que fortalece el sistema inmunológico y da energía. Es súper nutritiva y deliciosa. ¿No se ve increíble? Tiene un color dorado precioso y una textura cremosa. Además, todo el mundo lo quiere tomar por los beneficios en la activación sexual que genera. Y si te ha gustado esta receta, por favor, dale un like al video, comparte y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras recetas. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.